El chino te va a decir un poema en chino Algo bonito Esto es por ustedes amigos Por todo el público que nos apoya cabrón En el canal amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, como vieron en el título En el titulón El día de hoy vamos a grabar un vlog Porque un amigo de aquí de Culiacán, Sinaloa Que viene del otro lado del mundo Del mundo oriental Los invitó a comer comida china El compa Chino Fen Un chinito que es bien camarada De todos los youtubers Un chino que es a toda madre A toda, ¿cómo dice? A toda china madre Algo así Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y pues nos vamos a dirigir A probar esa comidona china Que tiene para nosotros Él creo que también grabó un video para su canal Por si ya lo subió o no Pues vayan a verlo Por aquí se lo vamos a dejar Por arriba o por abajo Por un lado Así que Acompáñenos Acompáñenos En este nuevo video Sigan mirando Hey, pues hay que exponernos a la altura del chino O sea, hay que Una palabra china hay que buscar en el Tiene que buscar en el chino Y se saludaba así al Sensei, rey Ay, así no era Mira que dice Aida, te confundí No, estaría chido Investigar como se dice en chino Hola, ¿cómo está? A ver, búsquenle, búsquenle Sí, sí, dice hi Para no llegar tan, tan jodido No, no No, no No, no Chinito ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Arigato dogaymasta Ese verga es mi ídolo a la verga ¿Qué significa eso, güey? Ahora, pero lo he escuchado Y mencionado sería Chinita Ahorita le hice salsa al chino Ahí lo voy a decir Ahí lo voy a decir tú, güey Ahí lo voy a decir tú Ahí lo voy a decir No puedo No, no puedo No puedo comer al hoyo No puedo comer al hoyo Porque estoy bien flaco No, no, búsquenle Como se dice hola Ahí en el celular Hola, ¿cómo estás? Hi Así es Hi ¿Cómo estás? Hi ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 Unos momentos después Amigos, pues ya descubrimos Cómo se dice hola en chino ¿Cómo dice, güey? Ni hao ¿Cómo dice? Ni hao Un gato Un gato Ni hao Ni hao Ni hao ¿Te parece chino a la de este? Ni hao Ahorita vamos a llegar Y le vamos a decir al chino Ni hao No te entendí ni verga No es inglés ¿Cómo? Ni hao ¿Y tu palabra cómo era? A la belga Ahorita le preguntamos, güey, qué significa esta mamá Bueno, amigos, pues ya más o menos estamos orientados de cómo se dice hola de perdida en chino Así que vamos a ir todo el tijetón a la casa oriental, allá donde nos citaron Así que sigan Bien Bueno, amigos, pues aquí estamos ya con el señor que le estamos platicando Con el señor chino fan ¿Qué rollo dijo? ¿Cómo está? Mira A la verga, güey No, güey, la neta no, son como pollo Ah, lo enseñamos a hablar chino, güey, al chuito Sí, chuito, ¿cómo está? Yo te enseñé más, más, más hablo chino Te dijo que te vayas a la verga de aquí ¿Son dulces o qué son? Esas son una comida muy lada ¿Son comida de helada? Sí, era Comida muy lada, pero está buena Ahorita va a plebar a usted, a ver qué, cómo dice, te gusta el sabón este Me compran chingo Sí, sí, es un chingo A mí se me atoca esto No, mira, este va a tocar a usted, este, 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 pata de pollo con miel No, hombre, esta es la verga Ay, qué miedo, yo me voy Pata de pollo con miel, hijo de la chingada Pa' ahí lo ple, el chuito trae hambre Yo creo que este güey sí se lo come Sí, ahorita lo abrí, ¿cómo abrí? Puedo uno y uno separado y prueba usted Bueno amigos, pues aquí vamos a estar con el chino Vamos a ir a probar en su canal la comida china Ahorita le seguimos grabando y ya les contamos qué pedo con este rollo A que se vayan jalando a ver si el chuito se anima a comerse las patitas de pollo con miel Y la marla, estos pescaditos que son como atún Así que sí, amigo El chuito quiere enseñar a hablar al chino Le dice cámara Dice cámara, dice mi compa Dice, es cámara, verga Ya cabrón, hable bien Eh güey, pues es chino verga, no sabe hablar Por eso no sabe muy bien español Alguien me ha enseñado Chubito enseña, hablo español de chino Y yo le dice chino para usted ¿Cómo le va? No sabe hablar todavía ni español este verga Esa es la neta, como un... ¿Qué es eso? Mira usted es una buena, como una parece un... no sé, como una mamada Es una mamada Mira, esto es una... Es lo que está diciendo, esto es una mamada Esa mamada se llama carne seco de China No son un tipo de animal, lata No sabes si es vaca o chivo No, no, no son un animal Es un latón Esas no son carnes de lata, no Son carnes de puerco Ah, carne puerco Tengo miedo Está bien, bueno Está bueno, güey Muchas gracias, güey Pues aquí el chino nos está dando de comer de su comida extraña Aquí nos dio una carne seca El chullito la va a probar A ver si no caemos botón Sí, no, aquí hay baño, güey Pues si quieres vomitar, güey ¿Está bueno? ¿Sí está bueno, Cristian? Está como tosido con barbecue Sí, claro Pero es dulce para ustedes, eso es lo que comen allá Sí, lo son de allá ¿Por qué? Hace así, porque El camarero es como el chacachaca de aquí Chacachaca ¿Cómo, cómo? ¿Qué le pica de dónde? Machaca Chacachaca Chacachaca A ver, lo voy a probar yo, pues Esto es por ustedes, amigos Por todo el público que nos apoya, cabrón Yo no le pego una quinita, una quinita Yo le la mordí No, no pasa nada, compa Esos son buenos Son buenos, claro, güey Es que está bueno, pero comiendo nomás como de eso Pues estamos comiendo dulces y todo le revuelve así Pero no está como que agradable, güey Ya, y a ti te sabe bien bueno, güey, de esta manera Para mí en la venta, mira Porque tiene mucho sabor, mira Estos sabones son mías Estos sabones son dulces, mira Este es más dulce Ay, cómete algo Ay, qué rico Te sientes en China ahorita, güey Te sentí como de volver a andar ahí en China Mi país No te pelaste, güey, porque tú ya sabías que iba a haber coronavirus Para allá, güey, tú no lo trajiste, güey Para acá el coronavirus, güey Nomás empezó a salir los videos, este güey Lo empecé a ver Llegó el coronavirus Yo también, yo también Hazte para acá, este trae COVID Vaya Varios bromas malas después Ustedes, ahí están todos los bravos, mira Este, la neta, yo también uno conoce Este yo tampoco lo conoce ¿No? ¿No? ¿No fue que los noces? Sí, sí, son nuevos porque no son nuevos Ah, pero te veniste de allá, entonces no se alimentaba, güey No salía al mercado Mira, así habla ahí Oye, pero hacer comida para humanos, güey Porque Para eso Para gatos Para gatos Eh, no comen gatos allá, güey Gatos No, no, no Le voy a poner el tipo de idea Al fin de todo Al comer comida aquí Esto no era parte del trato Ey, espera Todo tiene que probarlo Prueba, prueba Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, no están tan mal No, no, no No, no ¿Cómo te ves? No, está bueno No, sabe como a pescar A pescar A pescar A pescar A tumba A tumba A malícula A llorar Amigos, pues probamos una comida china Que dice el compa chino Que es comida para humanos Pero huele a whiskers Ha de ser comida para perro, gato Pero este verga nos está dando No, está haciendo una broma el culero Huele como a patuflita de mujer Pero sabe rico ¿A ti sí te gustó la comida de gato, güey? La neta ¿Pero qué, güey? Dile, güey, dile al chino ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gustó, pero Ojalá que tengamos votando, güey, aquí Vale por tu culpa La neta, es comerse comida de mañana Sigue vivo, no pasa nada No, no, y te hacen más inteligente Ya ves que los chinos, ¿no? Son bien cabrones, güey Soy el más perrón aquí Vas a aprender a leer a la bebé Juzgando uno comida Juzgando uno comida La neta, tiene fruta, te gusta Grabarnos unos tranqui Y ya el último uno viene Juzgando uno gratuó ¡Tem nacido! ¡Te gustó! Juzgando uno ¡Tem nacido! ¡Tem nacido, no! ¡Tem nacido! ¡Tem nacido! Soy tremendo, soy muy loco. Eso lo voy a comer. Pasta, pollo, conmigo. Y tiene otra madre. Esa es la de pato, es de pierna pato. Oye, el chino está risa y risa, no sé qué nos está dando, abuela. Marla, ¿crees que el chino nos está cuenteando aquí con la comida o no? Mira, nos va a cagar. Trae una cura el viejo de edad china que no entiendo. La Marla va a probar la salchicha del chino. Ahora sí viene lo chido. ¿La salchicha de quién? La salchicha de neón. Es la salchicha del chino, pues. A ver, pues, la voy a probar. Está rica la salchicha del chino. Sabe buena. Está buena, dice. Ya la cuajaste, wey. Ya la cuajaste, wey. Ya la cuajaste, wey. Le gustó la salchicha del chino, dice. ¿Está bien? Está buena, mira. Está buena. Le está gustando mucho la salchicha del chino, verga. Está buena, wey. Está buena, wey. Está buena la salchicha. Y usted, pedacitos así, cómelo usted. Cuéntenle la salchicha. Y se tira su cara, cómelo. Pero está buena. Vámonos. Está líquita la salchicha del chino. Falta ella, falta ella. Ponte ella en la arena. No sabe normal como si se pede. No sabe la salchicha. No sabe normal como si se pede. Vamos a probar la salchicha del chino. Cometela, pues. Ay, la salchicha fruta, wey. Se está haciendo estomparos. Otra vez, otra vez. Está bueno, wey. Está bueno. Delicioso. Sí que les encantan las salchichas a ustedes. Amigos, pues ya estuvimos un rato aquí con el compa Chino Fen. Nos hizo comer comida de perro, comida de gato, comida de pájaro. Ah, nos regaló una marucha. ¿Qué más comemos? Ah, estas nueces de China. La nuez de China está más buena que la de México. Oye, eso es un insulto para mí. Esta gomita. Ah, de pájaro. Monchi se llama esta gomita. Y las galletas que parecen viejitas. Pero están buenas. Tienen poquito del rellito acá. Sí, algo. Dice el compadre. ¿No quieren para llevar o qué pedo? No, wey. Gracias, wey. Eres bien chido, wey. El chullito sí quiere para llevar salchicha, dice. Ah, no, wey. Parece como... Dejen aquí en los comentarios si ustedes creen que comerían esto. No, ni merga. ¿Alguien normal come esto? Ahí, Vamos. Qué mar la que esta es comiendo leche del chino. Ey, como esta ese pedo. Pues anda comiendo salchicha del chino y leche del chino. Hasta el competitor le tocó Rosar de estos alimentos sagrados Prueba leche del chino Me dijo sin leche Chino pues la neta Te la rifaste machín Muchas gracias por toda tu comida Estuvo muy deliciosa No sé si nos estuviste engañando Todo este tiempo y era comida de otra cosa Pero lo vamos a investigar Aquí los suscriptores van a dejar los comentarios Y van a investigar si era comida para humanos Comida para alguien o sé Pero gracias wey la neta Te la rifaste No gracias a usted viene aquí con baña la neta Gracias a usted la neta Ánimo gente a la puta hora ya sabe Aquí si no le entendieron ni verga Aquí el editor se va a encargar de traducir todo lo que dijo En chino pues le va a poner las letras chines Las letras en español va wey Pero el chullito quiere saber wey ¿Cómo se dice? Hola ¿Cómo estás en chino wey? Ni... ni homa Ni homa Ni homa Ni homa Ni homa Ah si sabe Inteligente Adiós muchas gracias ¿Cómo se dice? Chai chen Chai chen Chai chen Chai chen Chai chen Chichon 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 No no ¿Cómo era? Chai chen Chichon Ya que... Lo estoy inventando ahorita lo dijiste diferente wey Creo que el estafador resultó estafado No está cuenteando la verga Chai chen Chichon Chai chen Chichon A ver Ahora tú tienes que decir Niku niku Hasta luego Niku niku Hasta luego Mierga Bueno amigos pues ya salimos de comer con el compa Chino Fan Aquí en Oriental Oriental ¿Cómo se llama aquí? Casa Oriental La Casa Oriental Y la neta estuvo rico todo lo que probamos Hasta ahí vamos Traemos cosas para llevar Y la ida Y la ida Ay tú casi no llevas maruchas Verdad A regoyeteros hijo de la chigada Como que casi no le gusta Esta es para hacer buenas pruebas Ustedes ahí a la ida De buenas Si Son manos yo no como lo mismo aquí Aquí en México Por eso llega ahí chino Si mon Aquí trabaja el chino Hasta no el chino es famoso Mira venga No llegamos y aquí el chino manda Mira la camionetita Que pose wey la neta A ver esa pose A ver si te sale otra vez Si mira venga Está guapo wey Pero tienes que hacer la misma pose Así como que Yo soy vos Yo soy vos Si eres tú Si eres wey Yo pensé que no eras wey Si soy yo Si eres wey No manches wey Como van a ser las mismas Aquí está sus redes sociales wey Para que vayan a seguirlo El compa Pues se le rifo invitarnos a comer No sé Dejen aquí en los comentarios Que podemos hacer con el compa chino En otro video Invitarlo a A ver Quien de que le gusta Quien quiere saber cosas Nosotros hacemos un video chino Lo que Lo que Como lo que gusta Si abuelo Lo que le gusta a la gente va Lo que le gusta a la gente va Aquí está la Marla No lo conocía La Marla conoció un chino por primera vez Ella no conocía ni un chino Dijo El chino te va a decir un poema en chino Algo bonito Algo bonito Entonces Ni 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 mucho gusto conocerlo y está guapa y lo vemos después nos vemos así son los poemas o el poema de amor poema de amor de chino este juego es fan tuyo machín el compa chullito bueno amigos pues si les gustó este vídeo no olviden suscribirse al canal dejar su bonito like no olviden ir a seguir al chino y a todo el equipo jetón nos vemos hasta la próxima yo soy su compa marcos jetón soy cristian payan yo soy amigo chino pen colichi yo soy compa chullito yo soy compa de randillo ñico ñico yo soy Marla yo soy compa el editor Música